¿Qué es lo que está pasando contra todos los ataques que están hacia Morena de parte de los opositores para que no logren la mayoría absoluta en el Congreso? Pues está definido por… yo la verdad creo que es porque algo tendrán que decir, pero es muy clara las reglas fijadas por las leyes electorales de cómo se construyen las mayorías. Ellos casi casi lo que quieren es que se haga por coalición, pero pues eso está fuera de la ley. Entonces Morena con el número de votos que obtuvo, pues se considerarán sus diputados o diputadas plurinominales, igual en el caso del Partido Verde, igual en el caso del Partido del Trabajo, y en el Senado de igual forma con las listas del Senado. Entonces no hay mucho… ¿qué tiene que considerarse adicionalmente, digamos, de nuevas reglas que están establecidas? El número de mujeres, o sea, que realmente haya paridad, de todos los grupos de representación, indígenas, LGBT, personas con discapacidad, etc. Es decir, que todo quede dentro del marco y las normas que se han establecido, pero en realidad pues no hay mucho que discutir.